La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Iván García, quien es presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y comienzo dándole los buenos días, además felicitarlo porque usted celebró un aniversario en esta semana de fundación de esa importante federación. Buenos días, bienvenido Iván, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, buenos días profesor y muy buenos días a Jacqueline. Efectivamente, el 20 de octubre se celebra el Día del Comercio en honor a la fundación de la Federación Dominicana de Comerciantes, un 20 de octubre del año 1974, por lo cual nuestra institución cumplió 46 años este 20 de octubre. Gracias profesor por sus felicitaciones y felicitaciones a todas las mujeres y los hombres del comercio que trabajamos mínimo 12 horas al día para darle el mejor servicio a la población dominicana. Efectivamente, Iván me dice profesor, no es como el doctor López Fernández que le dice a todo el mundo profesor, sino que efectivamente yo fui profesor de Iván en la universidad y era muy buen estudiante, por cierto. Iván, hay el grito al cielo con el tema de los precios. A pesar de que el Banco Central dice que en enero-septiembre la inflación fue de apenas 3.74, yo que hago compra en el supermercado noto como me ha ido subiendo el monto, básicamente comprando los mismos artículos. El presidente Abinader dijo en estos días que próximamente iba a anunciar un plan para fines de controlar los precios. Ustedes que manejan toda la cadena de intermediación, realmente, ¿qué está ocurriendo con los precios de los artículos básicos, Iván? Bueno, lo primero es que cuando comenzó la pandemia, ya realmente el dólar venía con una carrera alcista. Llegó a momentos a 60 por 1 y se ha estabilizado en 58 con 50, pero no es lo mismo un dólar a 51 y a 52 que a 58 con 50. Entonces, a esto se sumó que cuando inició el periodo de cuarentena, los productores nacionales, los del campo, su producción que normalmente se la vendían en una gran proporción a los hoteles de todo el país, entonces se encontraron con la sorpresa, bueno, ya no hay hoteles para vender, no hay clientes en los hoteles. Entonces, mucha producción se perdió en el campo porque preferían muchas veces, por los bajos precios que existían, al existir una gran oferta y disminuirsele la demanda, entonces se perdieron muchos productos en el campo. Entonces, obligatoriamente, eso lo que hace es que le quite el incentivo al productor, el que sembraba 100 tareas, entonces comenzó a sembrar 25 tareas. Por ejemplo, en el caso de los huevos que se vendían a 5 pesos y ahora se venden a 7 y a 2 por 15, los productores de huevos tuvieron que sacrificar las gallinas ponedoras porque estaba la misma producción de huevos, cerrada la frontera con Haití, cerrados los hoteles, entonces automáticamente tuvieron que sacrificar sus gallinas y ahora mismo, entonces, tenemos el problema de que ha subido de precio el huevo porque ellos tienen que restablecer de nuevo su producción para ir acorde con la demanda. Entonces, ha sido prácticamente una tormenta perfecta de precios porque incremento del dólar, cerrar los hoteles, cerrar la frontera con Haití, automáticamente tenemos el problema, entonces, en los últimos 60 días de que los precios han estado disparando. Además, también, es bueno que el pueblo sepa que la mayoría de las industrias quitaron en el medio de la pandemia, en abril, mayo, quitaron todas las ofertas de los artículos que nos vendían a nosotros. ¿Cuáles son las ofertas? Por ejemplo, si usted compra 100 cajas de un producto, le entregaban 10 cajas. Entonces, cuando quitan las ofertas, las 10 cajas, automáticamente es un incremento de precios de un 10% porque nosotros, los empresarios comerciales, por la competencia que tenemos entre nosotros mismos, lo que hacemos es que todas las ofertas que nos dan, le transmitimos directamente esas ofertas a los precios al consumidor. Entonces, también hay que significar, por ejemplo, en el caso de las grasas comestibles, le subieron entre un 10 y un 15% a todos los precios de los aceites que se venden en República Dominicana. Entonces, el comercio, nosotros, como hablamos la gente del campo, que nosotros vendemos a según compramos. Entonces, si usted antes compraba 100 y ahora compra a 110, obligatoriamente tiene que subir los precios. Lo único que nosotros somos, lo que le damos la cara al consumidor en la República Dominicana y de una vez acusan. Los comerciantes están subiendo los precios. Los comerciantes son unos agiotistas y esa no es la realidad. Nosotros lo que somos es servidores de los más de 10 millones de consumidores que hay en la República Dominicana y lo que queremos es vender lo más barato posible en el menor tiempo posible para que las ruedas del comercio sigan funcionando. Sí, Iván, yo recuerdo que luego de que se levantara la cuarentena en parte y el toque de queda severo que tuvimos en los primeros meses de marzo, abril, por ahí, tú estuviste en nuestro programa y dijiste que producto de esa reapertura el comercio había reaccionado muy favorablemente y que se podía decir que ese sector se estaba fortaleciendo. También estaba concomitantemente en los anuncios de parte del gobierno del pasado y del actual, que ha mantenido la misma dinámica de ofertas a préstamos, facilidades para los comerciantes, para las pequeñas empresas, medianas y microempresas. Dos preguntas en una. Primero, ¿cómo está el sector? ¿Se ha seguido robusteciendo luego de la reapertura de las actividades económicas? Y segundo, si han tenido, si efectivamente se han beneficiado y han tenido acceso a esos créditos que continuamente se han anunciado a tasas preferenciales. Bueno, lo primero es que ahorita hice una explicación científica de los precios, pero la realidad es, por ejemplo, que entrándole en números, la cebolla antes se vendía entre 30 y 40 pesos la libra y tenemos la cebolla entre 90 y 100 pesos la libra. El ajo llegó a bajar a 150 pesos, pero ahora está a 235 pesos la libra de ajo. Entonces, estamos hablando de que los productos del agro han subido en promedio entre un 15 y un 20 por ciento. Y por esto es que nosotros le hacemos un llamado a las autoridades, al ministro de Industria y Comercio, al ministro de Agricultura, que tienen que planificar, tienen que planificar cuáles productos el mercado necesita a los que no hay, porque nosotros apoyamos la producción nacional, pero en dado caso de que no haya, por ejemplo, cebolla, que se autorice la importación de cebolla para que no se vean afectados los bolsillos de los consumidores en la República Dominicana. Y más aún, cuando tenemos más de 500 mil empleados que todavía están entre fase 1 y fase 2, ganando hasta 8 mil 500 pesos, personas que ganaban 30, 40 y 20 mil pesos mensuales, entonces es imposible que se le continúe disminuyendo la capacidad de compra al pueblo dominicano. Ahora vamos con el tema de los préstamos. El gobierno pasado y este gobierno han hecho varios anuncios de que hay préstamos al 8% para las MIPIMES del país, para la mediana, la pequeña y la microempresa del país. Pero la realidad es que cuando vamos a solicitar estos préstamos al 8%, los gerentes de las diferentes instituciones bancarias nos dicen, bueno, ese dinero al 8% ya se terminó. Si tú quieres, tú califica, tú eres un buen cliente, pero la tasa es 10,95, 11,95 y hasta 12,95. Entonces es una grave preocupación de nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes que esté sucediendo esto con estos fondos que fueron liberados del encaje legal, que prácticamente no les cuesta nada a la banca y que el sector MIPIMES no se ha podido beneficiar realmente de estos préstamos al 8%. Nos preocupa entonces que vemos feria de automóviles con tasas desde 6,5%. Aquí en República Dominicana es más rápido comprar un carro, comprar un yate, comprar una jipeta Mercedes-Benz que comprar dos camiones para usted aumentar la productividad en su empresa. Entonces usted va a la feria, al 6,5% le prestan 5 o 10 billones de pesos. Pero cuando usted solicita un préstamo para renovar la flotilla de su empresa, tiene que buscar los papeles hasta del tatarabuelo suyo. Entonces eso no es posible, no es posible que se castiguen a las MIPIMES cuando el deseo del Honorable Presidente de la República es que nosotros salgamos fortalecidos de esta crisis porque el sector comercio y servicios emplea un millón ochocientas mil personas, comercio y servicios y somos el mayor empleador de la República Dominicana. Somos también los que mejores le pagamos a nuestros empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ninguna PIMES ni MIPIMES del sector industrial y del sector comercio, cuando va a buscar préstamos a la tasa del 8%, desaparecieron. Nosotros nos reunimos con el equipo de la superintendencia de banco para que ellos escucharan de primera voz cuál es la realidad de lo que está pasando con los préstamos. Ahora estamos esperando una reunión con el equipo del Banco Central para que también nos escuchen a nosotros, que somos los que estamos realizando operaciones bancarias todos los días y es bueno que se sepa todavía las PIMES del sector turístico, los gift jobs, las pequeñas compañías que rentaban botes, y esquí, excursiones, todavía hay 19 mil empresas de este sector que están prácticamente quebradas porque, señores, ya tienen ocho meses, prácticamente ocho meses que no están laborando. Entonces, ya estas PIMES y mis PIMES, incluyendo muchos restaurantes que están también afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, su capital operacional ya lo consumieron. Entonces, ya prácticamente no un préstamo que necesitan, sino una ayuda directa del Estado con facilidades entre 50 y 100 mil pesos para que ellos puedan reiniciar sus operaciones. Entonces, hay sectores dentro del comercio, por ejemplo, las tiendas de electrodomésticos, al tener tantos empleados ganando hasta 8 mil 500 pesos, esos son los empleos formales, pero aquí el 58% de la economía es informal. Es decir, cuando usted habla que hay 532 mil empleados que están en fase, en fase 1 y fase 2, entonces, obligatoriamente hay como 600 mil del sector informal que también tienen problemas. Entonces, si están teniendo dificultades para obtener los alimentos y pagar los colegios de los hijos y sobrevivir, pagar la renta, entonces, ¿de dónde va a salir dinero para comprar entonces electrodomésticos y muebles, tiendas de ropas? Entonces, esas ventas se han reducido en ese sector un 60%. Entonces, es una situación muy preocupante para el sector comercio organizado de la República Dominicana, la realidad que estamos viviendo nosotros y además entonces, cuando vamos para buscar financiamiento para compensar como está haciendo el gobierno, el gobierno, bueno, si los ingresos han disminuido, usted o disminuye los gastos o aumenta los ingresos y si no puede hacer ninguna de las dos por la situación crítica del coronavirus, entonces, usted lo que hace es que toma prestado para compensar en lo que la economía vuelve y retoma su nivel de crecimiento. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros porque el gobierno es la empresa más grande que hay en el país pero la empresa más pequeña también necesita crédito para poder sobrevivir. Entonces, aquí los bancos están pidiendo inclusive a negocios que duraron tres meses cerrados que le digan cuánto vendieron en los primeros seis meses del año para ver si tienen capacidad de pago, señor, pero si yo duré tres meses cerrados y la venta mía fueron cero, ¿cómo tú me vas a promediar para darme un préstamo los tres meses que yo estuve cerrado cuando a nivel internacional lo que se está estilando es préstamos al uno por ciento dando un año de gracia y entre cinco y treinta años para poder pagar estos préstamos y en República Dominicana lo que estamos es retrocediendo poniendo la situación más difícil para los micros, pequeños y medianos empresas del país. Iván, hay otra cara también de ese elemento financiero y tú puedes explicarlo. en el mes de marzo cuando empezó la pandemia el Banco Central mediante resoluciones de la Junta Monetaria flexibilizó el llamado Reglamento de Evaluación de Activos de forma tal que el que se atrasara en los préstamos pudiera reestructurar hacer una operación de reestructuración con los bancos y eso no le iba a afectar su calificación crediticia y eso beneficiaba al banco porque no tenía que hacer más provisión. Entonces, ¿qué ha pasado con la parte del sector comercio que sigue cerrada o que abrió pero que tenía deudas con la banca? Es decir, ¿han podido acogerse a esas facilidades? Bueno, lamentablemente ahí la historia es peor porque si no están otorgando préstamos préstamos nuevos entonces cuando han ido los afiliados de la Federación Dominicana de Comerciantes a reestructurar préstamos que estaban a un 14 por ejemplo 14, 15 y 16 para poder reducir su costo financiero a un 50% no aparece el dinero al 8% entonces es una situación muy preocupante para nosotros y se la externamos a la superintendencia de banco a todo el equipo de la superintendencia de banco porque no entendemos dónde está el dinero aquí hay un punto clave profesor la ley de clasificación de las empresas la 187 guión guión 17 aquí el gobierno cada institución tiene una clasificación diferente aquí el ministerio de trabajo tiene una clasificación de hace 50 años las empresas que tengan 4 millones de pesos en capital y en edificaciones ya son grandes empresas pero señores si aquí hay una ley donde está bien claro y específico que una microempresa es la que tiene entre 1 y 10 empleados que una pequeña empresa es entre 11 y 50 empleados y que una mediana empresa es entre 51 y 150 empleados entonces vamos a aplicar la ley en todas las instituciones al mismo tiempo porque si uno va al ministerio de trabajo todas las empresas son grandes entonces la superintendencia de banco tiene una clasificación del REA el banco central tiene otra clasificación de las empresas la TCS tiene otra clasificación entonces por eso los números oficiales que se brindan cuando le están prestando a las MIPIME del país oigan no salen porque lo que tienen que hacer es cumplir la ley 187 guión 17 en todas las instituciones del gobierno para que el país y nosotros cuando se ofrezcan números de las MIPIME sean números reales y no basado en la propia clasificación que hacen las diferentes instituciones gubernamentales Iván dos temas tú en el segmento anterior rápidamente hablaste del tema de la recuperación de algunos sectores pero quisiera retomar la pregunta y preguntarte cómo ha ido luego de la reapertura económica la recuperación de los diferentes actores de la asociación que integran la asociación la federación de comerciantes y también otra pregunta es el tema de tu opinión sobre el comercio con Haití bueno la recuperación del sector comercio te oímos Iván si la recuperación del sector comercio en las en las diferentes me disculpan hay un problema de la conexión la recuperación del sector comercio en todas las áreas que influyen en la Federación Dominicana de Comerciantes los que estuvieron cerrados obviamente su recuperación está aproximadamente en un 70% y todavía hay muchas empresas por ejemplo como los pequeños y medianos restaurantes y los food trucks que la gran mayoría no ha logrado comenzar a operar nuevamente entonces las ventas obligatoriamente se han reducido es por esto la reducción que ha tenido la Dirección General de Impuestos Internos en sus recaudaciones porque al disminuir las ventas del sector comercial se reflejan en todos los números estatales entonces lo que nosotros esperamos es que Dios mediante pueda continuar disminuyendo la incidencia del coronavirus en la población en la República Dominicana para ver si por lo menos en diciembre ya nosotros podríamos estar sin toque de queda con el salario 13 para todos los empleados del país para dinamizar la economía y dinamizar las ventas del sector comercio a nivel nacional porque realmente les reitero los negocios de bebidas los bares los restaurantes las tiendas de electrodomésticos la tienda de ropa están trabajando prácticamente con una reducción en sus ventas ellos de un 60% y el comercio normal por ejemplo los supermercados los almacenes estamos vendiendo un 20% menos que el mismo periodo del año 2019 pero y esa parte Iván porque uno ve los supermercados llenos y los colmados de gente o es que la gente está consumiendo menos comprando menos bueno el problema es que se da la que existe la percepción de que los colmados y los supermercados y los almacenes se han hecho ricos ahora con la pandemia y no es así porque el problema es que ahora hay que hacer filas para entrar a los establecimientos comerciales y antes no era necesario hacer filas entonces antes podían entrar 10 20 30 40 50 100 personas a un supermercado y no había ningún problema pero entonces ahora con las limitaciones pueden entrar 10 20 personas al mismo tiempo entonces hay una fila afuera de 20 30 40 50 personas y la gente entiende que es que están vendiendo tanto que no pueden entrar entonces la realidad es que nosotros estamos observando todas las normas del ministerio de salud pública como es el distanciamiento social tomar la temperatura alcohol al 70% entonces la realidad es que se hay aglomeraciones de personas no solamente en los supermercados hasta en la tienda de repuestos han tenido que colocar carpas para cumplir precisamente con el distanciamiento social entonces las filas dan la ilusión de que estos negocios están haciendo el negocio del siglo y no es verdad porque la caja registradora al final del día nos indica que estamos vendiendo un 20% menos que lo que vendíamos en el 2019 y nos está afectando en el cash flow además tenemos que significar que se han incrementado mucho los costos operacionales de este tipo de empresas ¿por qué? porque tenemos inclusive que suministrar el transporte a nuestros empleados porque tienen que estar transitando prácticamente dentro del horario del toque de queda entonces es una situación muy difícil para el sector comercio por todos los gastos extras que se están generando y además también todavía hay empresas que no han podido reintegrar a todo el personal porque estamos cuidando a las personas mayores de 60 años entonces es una situación complicada para el comercio y que el consumidor la está viendo como que nos estamos haciendo ricos con el coronavirus y esa no es la realidad Sí, Iván el tema del comercio con Haití que siempre es noticia hoy vemos que hay problemas para el transporte de la mercancía ¿cuál es la realidad y cuál es tu percepción como comerciante de tantos años que conoce muy bien los diferentes sectores actores del comercio ¿cuál es tu percepción de la realidad del comercio con Haití y su importancia y el manejo? Lo primero es que los mercados fronterizos que se realizan en las diferentes ciudades que somos limítrofes con Haití es un comercio importante por ejemplo para los productores de huevo para los productores de pollo y es muy importante para todos los empresarios comerciales que estamos de este lado de la frontera entonces tradicionalmente funcionan dos días a la semana la propuesta nuestra es que para contribuir con el distanciamiento social y que no se expanda el coronavirus en República Dominicana y en Haití es que en vez de que se abran dos días que se abran cuatro días con la limitación de la parte haitiana entrando hacia República Dominicana por ejemplo si en los dos días entraban cinco mil personas entonces vamos a poner cuatro días de mercado fronterizo que entre mil doscientas cincuenta personas diarias y de esta forma nosotros podemos tener más control en lo que es el distanciamiento social y en lo que es poder detener el avance del coronavirus entonces siempre ocurren problemas en las fronteras a nivel de transporte porque los camioneros de Haití que están del otro lado de la frontera siempre quieren exigir las mismas condiciones que le dan a los camioneros dominicanos es decir que si pasan diez camiones de de República Dominicana para Haití con mercancías bueno entonces ellos quieren que le dejen entrar sus camiones no con mercancías porque ellos prácticamente no tienen nada que exportar para República Dominicana pero sí que los camiones compartan las cargas ahí mismo en la misma frontera que si entran diez patanas bueno que cinco patanas que la descarguen y la carguen los camiones haitianos y también que lo dejen venir hacia la ciudad capital para ellos abastecerse en los mercados entonces cuando esto no ocurre automáticamente comienzan a quemar gomas y se cierran totalmente las fronteras en las principales ciudades fronterizas del país es algo tradicional que ha ocurrido a través de los años lo que queremos es que ambos sectores entiendan que estamos viviendo una situación especial y dentro de esa situación especial está que debemos de facilitar las operaciones comerciales y que el transporte de alimentos y materiales de construcción siga fluyendo de una manera normal para que no se le incrementen los costos a nuestros hermanos haitianos en todo Haití Iván finalmente en 45 días culmina esta nueva etapa del plan de emergencia estaríamos cayendo casi en diciembre tú serías partidario de que se elimine el toque de queda en diciembre bueno lo primero es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes somos pro salud lo más importante es la salud del pueblo dominicano si en 45 días no están dadas las condiciones para abrir totalmente la economía en la República Dominicana entonces y se está y están ocurriendo una mayor cantidad de casos de coronavirus lamentablemente aunque va en contra de la rueda comercial aunque va en contra de las operaciones comerciales que nosotros realizamos entonces sería necesario mantener el toque de queda lo que nosotros esperamos es que las autoridades cada día puedan realizar más pruebas para de esta forma determinar cuántos ciudadanos se están contagiando todos los días y que los números sean absolutamente reales para que la disminución de los casos por coronavirus sea una realidad y se pueda aperturar la economía pero en la situación que estamos en estos momentos no es aconsejable lo que sí nosotros siempre hablamos es que obligatoriamente la gente tiene que usar mascarillas tiene que existir distanciamiento social y tiene que existir un respeto de parte de la ciudadanía hacia la fuerza pública que son los policías y los militares que están trabajando en todos los operativos porque no podemos permitir que se sigan violando el toque de queda y que se siga violando el distanciamiento social porque en todos esos barrios que están ocurriendo esos casos hay muchísimos empleados nuestros que viven en esos barrios entonces nos van a llevar entonces el problema a nuestros establecimientos comerciales y de ahí se propagaría gracias a Dios que estamos cumpliendo con el protocolo sanitario en nuestras empresas para que cada día hayan menos casos de coronavirus en República Dominicana se nos quedaron varios temas como el tema de la tarjeta solidaridad los apagones la alta facturación de las EDES que nos tienen vuelto loco porque entendemos que nos están estafando a nosotros los empresarios comerciales y a todo el país pero en otra ocasión vamos a tratar esos puntos críticos que están afectando la economía de la República Dominicana y que están afectando a los más pobres del país que bueno como hiciste esa síntesis al final te felicito la federación tiene un gran presidente que está trabajando por ello y por el país Iván muchísimas gracias te esperamos también pronto porque de verdad el tiempo no alcanzó muchísimas gracias muchas gracias profesor y muchas gracias a mi amiga de larga data Jacqueline un abrazo Iván gracias nos vamos a comerciales volvemos en breve con la recta final del telemadutino 11 ¡Gracias!